Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más a la sencilla cocina de Christy. Ahora les vamos a preparar unas pellizcaditas con frijolitos y lechuga y salsa. Para preparar mis pellizcadas voy a necesitar masa, frijoles, crema, lechuga que ya la tengo bien desinfectada, bien picadita. Voy a necesitar queso cotija, con esto queda más sabroso, también le pueden echar queso rallado, queso panela o queso blanco. Pero yo me gusta más con este queso porque le da más sabor y voy a necesitar una poquita de manteca. Y para la salsa voy a necesitar 3 jitomates, 10 chiles de árboles, 2 chiles guajillos para preparar la salsa. Y voy a poner a guisar mis frijoles. Voy a ponerle aceite a mi charola para poder guisar mis frijoles. Los voy a apachurrar un poco para que no queden ni muy espesos ni muy aguaditos para poderlos echarle a las pellizcaditas. En una cucharolita voy a poner a cocer mis jitomates, mis chiles para poder preparar la salsa. En lo que se fríen mis frijoles voy a rallar el queso cotija, que quede bien ralladito para poderles echarle encima las pellizcadas. Ahora voy a amasar bien mi masa para poder hacer bien mis pellizcaditas. Ya que esté bien amasadita la masa ya van a estar listas para prepararlas. Así le tengo que echar un poquito, lo tengo que desolver bien porque está muy dura la masa. Pero ahorita le voy a poner otra poquita de agua. Conforme lo voy a ir amasando le voy a ir poniendo un poquito de agua para que quede bien amasadita. Ya quedaron mis frijoles ya están listos. Ya nada más que empiece a hacer las pellizcaditas para podérselas echar. Y ya le voy a pagar a mis jitomates y a mis chiles que ya están listos para poder preparar la salsa. Aunque reposen un poquitito en lo que voy preparando lo demás. Ya tengo mi masa lista, ya está bien amasada. Voy a empezar a hacer las pellizcaditas. Nada más les voy a aplastar un poquito para que no queden ni muy gruesas ni muy delgadas. Ahora la voy a poner en el comal para que se vaya cociendo. Ahora voy a ponerme a hacer otra para que se vaya completando ya las pellizcaditas. Esta ya está lista, ya está bien cocidita. Ya la voy a retirar y la voy a pellizcarla. Que se pongan a enfiar un poquitito para poderla pellizcar. Ahora las voy a pellizcar. Así bien pellizcaditas para que les pueda acomodar bien los fijolitos y el queso y la salsa. Esa ya está un poco más fría o no? Esa ya está un poco más fría. Está lista. Y así les sigo pellizcando las para poderlas, ahorita poderlas este, ponerlas este a dorar un poquitito. Les voy a poner un poquito de manteca, ya que estén bien pellizcaditas. Le voy a poner un poquito de manteca al comal para poderla, que se frían un poquitito con la manteca. Para que den un buen sabor. Las voy a poner y las voy a mover para que no se... Que no vayan a quemar. Las voy a mover y las zoomas. Las voy a seguir moviendo para que se vayan dorando así un poquitín y ya poderlas retirar. Ya están listas mis pellizcadas, ya nada más las voy a preparar con lo que llevan. Ya las voy a preparar, les voy a poner sus frijolitos. Los frijolitos deben de quedar no muy aguados ni muy espesos, me quedaron un poquito espesitos, pero si se puede disolver un poquito bien en las gorditas, en las pellizcadas. Aprender las datas con las würcriptas con chiquitos. Vamos a ver si estás listas. Ya están listas, ya nada más les voy a poner la crema, su lechuguita y ahora su queso. Todas las voy a preparar, las que tengo aquí en el plato. Y ya están listas, voy a preparar ahora la salsa. Les faltaba el quesito. Les faltaba las otras dos el quesito. Ya voy a moler mi salsa, ya le puse un pedacito de cebolla y un ajo y le voy a poner la sal. Para poderla moler. Ya con esa ya la vamos a moler. Ahora sí ya quedó y ya la vamos a batir en un toque. Y así es como quedó mi salsa y ahorita ya se las vamos a poner en las pellizcadas. Ahora les voy a poner su salsita a mis pellizcadas. Y así quedaron mis pellizcadas con su salsita. Ahora sí las vamos a probar a ver qué tan buenas me quedaron mis pellizcadas. Me quedaron bien deliciosas mis pellizcadas. Por favor apóyenme dándome un like. Y hasta la próxima. Y muchas gracias. 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 ¡Gracias!